¿A qué te refieres? Querida, no me hagas caso. ¿Estuviste hablando con Enjin? Desafortunadamente. Ojalá nunca lo hubiera hecho. ¿Cuándo? Antes de morir. Fui al hospital a ver cómo estaba. Él despertó un momento. Él despertó un momento. Insinó que ustedes tuvieron algo. ¿Qué te dijo? Que ustedes estuvieron muy, muy juntos. Y que siempre estaría entre nosotros.